Y como quieres que te quiera chiquitito si me tienes aquí con la quinta sinaloense Y como quieres que te quiera si tu nunca me has querido tu no sabes vida mía lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera si tu nunca me has querido cada día se te nota el miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber que es lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido tu no sabes vida mía lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera si tu nunca me has querido cada día se te nota el miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber que es lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Y como quieres que te quiera si tu nunca me has querido cada día se te nota el miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber que es lo que quieres de mi Y con esto de mi Y con esto de fuego Hasta la ciudad de México Y con esto de fuego